bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver de qué se trata los nfts de edición limitada que está regalando el exchange binance cómo podemos participar e intentar llevarnos alguno de estos nfts además de esto también al final del vídeo te vamos a mostrar cómo puedes reclamar un nft de forma completamente gratuita y además participar en un airdrop que corre bajo la cadena de bloques de cardano un airdrop muy muy interesante ya lo hemos compartido por el grupo y el canal de telegram te animo a que te suscribas lo tienes abajo en la descripción del vídeo ya que por allí vamos compartiendo muchísima información airdrops comprobantes de pago y mucha mucha información relevante sobre las plataformas que vamos siguiendo desde satoshi factory bien y cómo participar para llevarnos los nfts de edición limitada dentro del exchange binance si no tienes cuenta por cierto te dejaré un enlace aquí arriba un vídeo en el cual te explicamos de forma detallada cómo debes crearla es muy fácil y te va a llevar menos de cinco minutos el periodo de la campaña para llevarnos los nfts de binance es desde el día 7 de mayo hasta el día 17 quedan pocos días te animo a que los realices cuanto antes y para participar realmente es muy muy fácil podemos ver que tenemos 10 tipos de nfts y van a regalar 300 nfts diarios para todas las personas que participen haciendo trading en futuros lo vamos a ver a continuación aunque yo no soy un experto haciendo trading ni nada por el estilo es un apartado de las criptomonedas que sinceramente no soy muy especialista estoy más centrado en otro tipo de cosas que para mí tienen más valor pero lo vamos a ver a continuación realmente no es muy difícil y simplemente con un dólar ya puedes estar participando de forma completamente segura bien para ello tenemos los 10 diferentes nfts cada uno de ellos tienen distintos valores mayormente por el número total que hay de cada uno de ellos ya que por ejemplo estos que son menos raros tenemos 600 nfts en total por ejemplo este ya va disminuyendo tenemos 450 240 240 180 y de estos últimos dos tenemos 30 de cada uno de ellos esto le da bastante valor ya no solamente porque haya menos cantidad de cada uno de ellos sino también porque son una edición especial son de los primeros que van a realizar seguramente esto traerá bastante bastante cola también podemos inscribirnos para tener cualquier tipo de novedad al respecto pero hasta junio no vamos a tener los nfts oficiales de binance esto es algo que iremos compartiendo en próximos vídeos personalmente estoy bastante involucrado en el tema de los nfts me encanta este mundo veo que es una revolución sobre todo en el tema de los videojuegos y demás va a dar bastante bastante trabajo a muchas personas y creo que hay que subirse a este carro bien y para participar y poder llevarnos alguno de estos nfts básicamente lo que debemos hacer es realizar trading en la sección de futuros recuerda que te dejaré todos los enlaces que estamos viendo abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlos con más calma y con más tranquilidad y básicamente necesitamos una billetera de metamask o de truce wallet conectada a la red de binance smart chain tenemos también un vídeo en el cual te explicamos cómo hacerlo de forma detallada y paso a paso es realmente muy muy fácil no te va a costar más de cinco minutos y también tendrás aquí todos los términos y condiciones simplemente debemos inscribirnos en esta sección también te dejaré el enlace abajo como puedes ver a mí me dice que estoy registrado y a continuación deberás introducir tu dirección de billetera de metamask previamente conectado a la red de binance smart chain debemos introducir esta dirección de metamask porque si somos afortunados y recibimos alguno de estos nfts lo vamos a recibir directamente allí en nuestra billetera de metamask esto es importante que lo entiendas ya que no vas a recibir el nft en el exchange binance sino que lo vas a recibir en su red oficial bien y para participar como nos indica aquí debemos hacer un volumen diario de mínimo un dólar esto está bastante bien tampoco el riesgo va a ser muy elevado y tendremos la oportunidad de llevarnos un nft y para participar es realmente muy sencillo dentro de nuestra cuenta de binance en la parte superior en el menú tenemos la sección de derivados y tenemos dos opciones futuros de usdc o futuros de coin vamos a dar el ejemplo con usdc simplemente clicamos aquí y aquí dentro ya podremos operar dentro del mercado de futuros esto te recomiendo que lo estudies en profundidad antes de empezar a meter dinero aquí a lo loco porque esto es muy muy riesgoso aquí puedes apostar tu dinero hasta por 125 es decir el exchange te va a dejar hasta 125 por ciento de lo que tú tengas es una auténtica locura es completamente legal y puedes llevarte también unos beneficios muy elevados pero puedes perderlo todo en cuestión de segundos debes entender muy bien qué estás haciendo dentro de esta sección ya que si no como te digo vas a acabar palmando mucho mucho dinero y como te decía anteriormente yo no soy ningún experto ni haciendo trading ni margin trading ni nada de este tipo porque para mí tiene mucho más valor aprender otro tipo de cosas que estar todo el día estudiando gráficas líneas historias que para mí no tienen ningún sentido ya que el mercado de las criptomonedas es tan pequeño y tan volátil que llega cualquier ballena y todas las gráficas y todo lo que tú hayas estudiado te lo tumba todo te acaba liquidando todas tus posiciones y acaba llevándose tu dinero o tus satoshis y tú no vas a poder volver a comprarlos al precio que los compraste para mí no tiene sentido prefiero dedicar mi tiempo y mi energía aprender cosas que realmente sí que tienen valor y tendrán más valor en el tiempo como aprender a programar aprender vídeo aprender fotografía y cosas que realmente me gustan pero bueno esto ya es simplemente mi opinión personal simplemente estamos mostrando cómo operar dentro de futuros para poder llevarnos los nfts esta es la única función de este vídeo por supuesto que tampoco es ningún tipo de consejo de inversión y nada por el estilo mira tutoriales de cómo hacerlo de forma correcta porque ya te vuelvo a decir que no soy ningún experto simplemente voy a hacer una venta o una compra para poder hacer el volumen de un dólar diario y poder participar ya que es cada día tenemos que hacer esto con un dólar y podremos optar a recibir estos nfts así que nada simplemente debemos tener nuestra cuenta fondeada yo tengo seis dólares algunos datos importantes por ejemplo aquí arriba nos dice si es aislado o cruzado te recomiendo que lo hagas siempre en aislado ya que si lo haces en cruzado vas a tener tu billetera spot cruzada y puedes acabar palmando todo tu dinero sin darte cuenta siempre verifica que sea aislado y únicamente vas a utilizar el dinero que tú hayas depositado en esta sección de futuro a continuación al lado tenemos también el porcentaje hasta por cuánto queremos estar apalancándonos yo creo que con un 20 es más que suficiente porque lo único que nos interesa es traer el volumen de un dólar así que nada a continuación también tenemos límite es decir podemos poner un límite si creemos que va a subir o va a bajar el precio etcétera o participar en el precio de mercado en este caso lo haremos en mercado a continuación introduciremos la cantidad que queremos apostar de nuestro balance vamos a poner un 20% aquí podríamos poner también un stop loss y podríamos hacer muchas más cosas que no voy a hacer lo voy a hacer de forma manual y de forma rápida bien le damos a comprar ya que creemos que va a subir un poco ya que está muy muy a la baja no nos ha saltado la orden así que tendremos que subirle más cantidad le vamos a dar hasta un 60% simplemente le damos de nuevo a comprar y automáticamente la orden ha sido puesta podemos ver que el precio está subiendo un poco nuestro beneficio está subiendo un poquito 0.44 127 tal le damos al límite ya hemos participado bien y si volvemos a la página de los nfts dentro del exchange de binance recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo aquí podemos ver que nos dice que cada dos horas se actualiza nuestro volumen de trading diario así que de momento no lo vamos a poder ver pero cuando pasen estas dos horas se va a actualizar y vamos a ver que ya hemos cumplido el objetivo y podemos estar participando como podemos ver aquí en la izquierda tenemos probar mi suerte porque yo ya participé ayer haciendo lo mismo que acabo de hacer trade por volumen de un dólar y simplemente con esto ya puedo obtener uno de estos nfts simplemente es seleccionar esta opción y tenemos estas cuatro cajas debemos seleccionar una al azar y tendremos suerte o no vamos a probar la tercera a ver qué pasa confirmamos la selección y nos dice que no tenemos ningún nft simplemente debemos hacer esto quedan dos días para poder participar y para poder llevarnos uno de estos nfts espero que tengas más suerte que yo yo llevo dos días haciéndolo y no me ha tocado ninguno de ellos pero me quedan dos oportunidades lo voy a intentar y a ver si hay más suerte la próxima vez si tú también tienes tan mala suerte como yo no te preocupes porque de esta forma sí que te puedes llevar un nft de forma completamente gratis de la colección robotech para ello también tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo en este caso estamos en la cadena de bloques de wax tienes que tener una billetera de wax es muy fácil tenemos un vídeo en el cual te explicamos de forma sencillísima cómo crear esta cuenta también tienes una entrada de blog en nuestra web satoshifactory.com que también te dejaré abajo en la descripción del vídeo y simplemente teniendo tu billetera de wax cloud wallet podrás reclamar estos nfts de esta edición de robotech simplemente debes hacer un poco de scroll hasta la parte inferior y aquí abajo tienes el drop que puedes reclamar de forma gratuita simplemente le darías a claim se vincularía a tu cuenta de wax cloud wallet y aquí dentro le darías a reclamar como puedes ver yo ya he reclamado este este y este son de promoción y hay un total de cinco quedan dos también para poder reclamar te animo a que lo hagas ya que son completamente gratis y vas a poder empezar a iniciarte dentro del mundo de los nfts ya que wax realmente tiene muchísimo muchísimo potencial le queda mucho crecimiento y desarrollo y creo que va a traer oportunidades realmente muy muy buenas bien y ya por último el airdrop que te traemos es el de rebuto el cual realmente me parece que es un airdrop muy muy interesante ya que corre bajo la cadena de bloques de cardano una de las mejores criptomonedas bajo nuestra opinión ya que le queda también bastante desarrollo pero está integrando muchísimas opciones muy interesantes en este caso esta aplicación de rebuto es para poder administrar y gestionar el pago de nuestras cuentas como netflix spotify amazon etcétera la preventa de esta aplicación será o de esta criptomoneda será el día 18 de mayo eso tampoco te recomiendo que lo compres simplemente que participes en el airdrop de forma completamente gratuita sin invertir ni un solo céntimo de tu bolsillo ya que es muy probable que este airdrop en particular tenga bastantes oportunidades muy buenas puedes analizar el proyecto tienes mucha información y además tampoco te van a pedir ningún tipo de información personal comprometida ni nada por el estilo simplemente con un correo electrónico vas a poder participar y llevarte 10 tokens rebuto de forma completamente gratis poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido por último estamos realizando un sorteo en dogecoin sorteo mensual en el cual para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre los nfts de binance y al final tu dirección de billetera de dogecoin estamos buscando alternativas para poder regalar otras criptomonedas que no sean dogecoin ya que debido a su incremento en el precio y también a las comisiones que tenemos que pagar por enviarlas al final lo supone demasiado gasto así que si tienes alguna alternativa te agradecería también que la dejes abajo en la caja de comentarios para poder ir regalando otro tipo de criptomonedas nos gustaría hacerlo con el token shiba inu pero también corre bajo la cadena de bloques de cirium y las comisiones son completamente desorbitadas así que de momento no lo podemos hacer si tienes alguna alternativa te agradezco mucho que la dejes abajo en la caja de comentarios espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto